Hermanos, el otro ejemplo que yo puedo dar es que en ejército, o siendo policía, siendo bombero, siendo un trabajo que es muy delicado, muy peligroso, soldados en los Estados Unidos. Yo tenía muchos amigos que cuando llegaba el tiempo, ellos ponieron su vida enfrente de la línea de enemigos para defender el otro amigo de ellos. ¡Wow! Y los policías cuando tienen sus amigos por ellos, y los bomberos que tienen sus amigos también, entrando en una ciudad que está quemando, la policía todo el tiempo de que tienen a que parar caro y hacer las cosas de la ley, nadie nunca sabe lo que va a pasar, pero es la amistad que uno tiene en Cristo, para que puedan entender de que si no fuera por ese amor, en la amistad de Cristo, nadie de nosotros, tuviéramos chance de pasar nación, para alcanzar los cielos, estar con Cristo. Yo me recuerdo de que cuando yo estaba perdido en el mundo, los amistades que yo tenía, me enseñaron como beber, me enseñaron las drogas, me enseñaron todas las cosas del mundo, yo he dicho que no tenía nada, no era bueno para Marcos III, su interd Forearm고요, pero eso es amor, eso es vida. Wow! Tan ciego que fui, pero ahora que tengo mi amigo, mi salvador, mi amor que es Cristo, lo que entiendo para mí y por nosotros, da diferente AC y de gente inaccesecer al que amigo, mi hermano Cristo mi salvador yo, tanto eso que yo he orado le voy a decir esto hoy años ya nos ha pasado de que tengo un hermanito que que fue atocado el menor de nosotros de lo que él tiene que pasar ahora mismo también, pero ese hermano me llamó esta mañana esta noche, preguntaban dándome muchas preguntas de sus tíos y tías y es como yo le dije cálmate primero cálmate porque estás muy con ansias, y le dije hey, aquí, slow down yo voy seguir orando por ti para que nos ponemos en comunicación con tu madre, con tu padre y bueno y es como si es como vamos a ver vamos a ver